Es una visión de creonte la que se plantea muy interesante, es una visión inteligente, muy esquiva, muy ácida del poder. Al mismo tiempo es un tipo con mucho sentido del humor, que aparte de condenar a muerte a Antígona, pues va a encontrar muchas razones y muchos momentos para esquivar a sus contrincantes. Entonces creo que es un creonte muy vivo, con mucha energía, muy fuerte. Estar en Mérida este año es todo un símbolo precioso para todos, es un símbolo de resiliencia del mundo de la cultura, que lo componemos los espectadores y la gente que gestiona la cultura y los que estamos en el escenario, los técnicos y toda la gente de producción que hay alrededor de un evento de este tipo. Entonces es un es un grito de ilusión festiva y no sé, un momento muy bonito de vivir y de compartir con toda la gente que vaya a estar con nosotros en Mérida. Es un momento que vamos a disfrutar mucho.